Nos vamos. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de adentro. Mine Well Received a la delantera en los primeros 100 metros. Tiene ventaja de medio cuerpo a la parte de afuera. Dream of Kingdom está de lleno en la lucha inicial y está ahora pasando al frente. Cuando entran a la primera curva, Dream of Kingdom tiene ventaja de un cuerpo. En el segundo lo viene buscando en la balanda y lo consigue ofrenda en pelea con Mine Well Received. Que ahora queda la cabeza detrás en el tercero, a medio cuerpo. En el cuarto se coloca Kaiseri adelantando bien afuera y ahora pasando a la segunda posición. Están entrando en la recta de las cuadras al frente, Dream of Kingdom con cuerpo y medio. Kaiseri al segundo. En el tercero a tres cuartos de cuerpo adentro. Está colocada ofrenda, dos cuerpos más atrás. En el cuarto bien afuera, Abutel, seguida por Desirade. Luego Mine Well Received y el último puesto es de Alice's Girls. Hay una diferencia de siete cuerpos del primero al último. Y cuando entran en los 800 metros, Dream of Kingdom corriendo bastante despegado de la baranda. Domina por cuerpo y medio Kaiseri en el segundo lugar. A unos seis cuerpos más atrás. En el tercero lo viene buscando adentro Desirade adelantando. Están entrando en los 600 finales. Dream of Kingdom tres cuartos de cuerpo en la delantera. Kaiseri sigue insistiendo. Está bastante despegado de la baranda Dream of Kingdom y domina por cabeza. Cuando se acercan al poste de los 400 metros, Kaiseri cierra con fuerza y ya viene desplazando. Cuando giran la última curva, entran a la recta final. Kaiseri limpio despega un cuerpo. Dream of Kingdom al segundo. En el tercero se está colocando Alice's Girls a 200 metros para el final. Kaiseri en control. Despega dos cuerpos y medio en los 125 finales. En el segundo Dream of Kingdom, Kaiseri amplía ventaja en los 50. Tiene cuatro cuerpos, sigue aumentando poco a poco y está ganando por cuatro cuerpos y medio. Para el segundo Dream of Kingdom, el tercero de Alice's Girls, cuarta Desirade, el quinto de Ofrenda. Más atrás llegó a Butel y el último puesto para Mine Well Received. Gracias. 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 Gracias.